Arriba, 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 arriba Venga, y que quiera vivir En trabajo de mis banderas Venga, y que ame la patria Voy a cantar a sus peras Venga, y que ame la patria Voy a cantar a sus peras Venga, y que ame la patria 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 ¡No, no, no, así cuando lo se llenó! ¡Y en tu cuerpo las pegas! ¡No, no, no, así cuando lo se llenó! ¡Viva, viva, viva! ¡Una luna aquí de nuevo! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Bueno, esto sigue todo que acaban! ¡Esto sigue hasta mañana! ¡Y yo quiero que me den el tren! ¡Guelas del tren! ¡La mano arriba porque están haciendo el tren! ¡Por favor, yo quiero luces al público! ¡Todas las luces al público! ¡Ahí está! ¡Todas las luces al público! ¡Ee-o-e-o-e-o-e-o-e! ¡Ee-o-e-o-e-o-e! ¡Eh-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e! ¡Ay! ¡Bueno! Ahora sí quiero Que todo amigo que se sienta orgulloso de ser monopiado Y de llamar a la salida hermosa tierra aquí en el corazón ¡Que me devale a una historia! Bueno, esto no se escuchó No lo sentí Yo quiero que lo escuches por allá En el Ecuador En Nueva York Que se sientan como nosotros los colombianos Bailamos y disfrutamos Los carnavales nos partan en este mundo Los mejores de la tierra Los carnavales nos partan en este mundo 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 Los carnavales nos partan en este mundo